¡Suscríbete! ¡Es el momento de estirar y derribar en esta primera oportunidad! Puntación de la oportunidad rematada en Bigotona, en la base de 10. 10 de floreo y 1 de cuadril, 21 puntos. ¡Gracias! ¡Ven la rica! ¡Ahí está buscando puntos! A los amigos de la banda. Por acá, un grupo de personas, del público, le solicita el corrido de Martínez y Talamante. En su repertorio está, ya viniera. ¡Miren más, esa mangana que lleva este hombre! ¡Ánimo señores! Ahí está trabajándola, trabajándola Y ahí está presentada Para que le pase puntual a Sergio Giovanni Salina Ravago El hombre floreando, como siempre sabe hacerlo Mira nomás, qué espejo tan extraordinario El que puso ahí el charro, llega la yegua La presenta el charro Y sí señor En China, en Rusia Tiene un minuto no utilizado Inicia el tiempo para la devolución de prendas Ayudando a su compañero Al regreso de prendas Caído al ruedo